A ver, estoy viendo Mira Bueno, primero pone que nada de esto Ah, sí lo vi A ver, se llama el ardo el juego En este juego de Roblox Vas a pelear contra el género opuesto Esa ya no jugué, estaba medio quise ¿Querés saber qué sabes, hijo? Te invitamos a pasar las vacaciones En nuestro resort de lujo Bueno, eso tampoco ¿Cuántos latigazos necesitas? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es lo que pasa eso? ¡Güeyón! ¡Oy! Ese ticto me lo pasaste tú Y es una mierda Ok, 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 ok Casi, gann Casi Casi, casi Bueno, vamos Te invitamos ¿Querés saber qué? Espera, ¿te has montado acá, te has montado acá? Ay, chaval, menos mal que no sonó Menos mal que no sonó Ay Ay Uy, me cagué Que decía nada, 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 nada No decía nada No decía nada, no decía nada Es que era un doblaje que hizo Mario Castañeda en una película Y entonces lo ponían a Goku Y estaba cagado porque, pues O sea, como es la voz de Goku ¿Sabes? Pero era otro doblaje que hizo Mario Castañeda De algo, de algo turbio ¿No? Entonces salía, salía el personaje Goku ahí en el TikTok Y salía ese audio Entonces estaba como que hice ¿A poco Mario Castañeda? ¿Pues es Goku, man? ¿Qué? Hola Hola, mira Cuando le digo a mi mamá que me compro un carro y me hice 10 No, ese no A ver A ver, pero muestra ese Alguien que estaba vi ¿Qué haces? Por aquí Bueno, últimamente estábamos en ese capivara Baila, baila como ese capivara y sube video Bailé como el capivara famoso de TikTok A poco, así como el tido que quise que subiera con el audio ese A ver, ponga ese audio, ponga ese audio Cuidado, cuidado, te viene tu TikTok, avísame Tranquilo, sí, 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 relájate Te he compartido pantalla No, pues no sé, no sé Mi amor, en verdad perdóname por venirme tan rápido Yo quería romperte ese toto, baby, te lo juro Pero es que tú me gustas mucho, baby Y cuando lo fui a meter me vine, baby, ¿verdad? Te dije que ese audio es muy bueno Bueno, conseguí aquí no Ese audio es muy bueno Alguien que estaba Mira, bueno, te pasa este, pero Pero este se ve medio peor, la verdad Se ve, a ver, dale, dale Es como un Overcooked, pues Bueno, es como Overcooked Después, bueno, está nada que ver Y este, mira Es el A-Like también, el de Kung Fu Pano Este se ve divertido, mira Es como un Overcooked diferente, baby Pero... Pero es solitario este juego, creo Es para jugar solo Espérate, tengo más, pero tengo que saltarme ese TikTok Ok, salto desde el TikTok Pero mutealos nomás ya Es un audio bien raro de Gokuchas Por eso no pueden escucharlos, es muy fuerte Ahí uno... Es que luego tú también me mandas cosas raras Tú, todo lo que te mando se puede ver en stream Pero voy por algo y comparte Ok Bueno, no, pero... No, 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 no Aquí en... No, 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 no Te hicieron... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chaco, ¿cómo va esa canción? ¿Ya? ¿Estás viendo? Te bajo un sándwich, sí, sí, sí ¡Hala mía! ¿Ya lo tienes preparado? Claro, claro ¡Hala mía! Bueno, eso no hay que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Spoiler! Espérate, ¿quieres ver los dictos que mandamos o quieres ver los juegos nomás? Ese sería muy bueno Es el de los... Es el de muy random, eso Es como el de One Arm Cookies Es de los mismos, creo Del Barbie, ¿o qué hicimos? Se da buen ardo, ¿eh? Espérame, tal vez Es como un projo, ¿no? Creo que es un cazador... Ajá Y tiene que matar al venado Uno es siervo Y otro es... Y si mata el equivocado El cazador muere ¡Hala mía! Estoy 87% seguro que lo jugarán Kino ¿Qué carajo? ¡Hola! ¿Tiene 2000 likes? ¿Qué onda, Condor? Hola, Condor ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira, mira ¿Quieres jugar esto? Mira, mira A ver Dale play, dale play Eh, está buenísimo Se parece al Muk No, espera Ajá Es un cazador Y tiene que matar a sus amigos venados Si mata a un equivocado Lo mata a un venado Demonio Uh, God ¿Cuándo? Pues ahorita Ah, pues vamos a jugar Estamos viendo los títulos que le mando a Zwarin Que nunca jugamos Pero se los mando Mira, mira, mira Sube, sube Ah, bueno Ese no, ese no, ese no Ese no, ese no Como veo el mapa yo Como lo vi, bro Ese título es de Zwarin, hermano ¿Pero por qué? Las misas llegaron a Roblox ¿Qué? Zwarin Está bueno el mapa, man Y ahora se transmiten en vivo también en TikTok Pues sí, eso está ocurriendo Está bueno Pero esto es serio O sea, no vamos a entrar ahí a joder Ayer entraron locochón y Dux a joder ahí No, qué mierda Esta es la experiencia definitiva de backgrounds en Roblox En este juego con más de 100 niveles Tu misión será salir de esta pesadilla en Es ese güey En una pieza Atravesando distintos niveles Y evitando las criaturas que habitan en nuestros pisos Hablan con los sobrevivientes atrapados en Porque los guardamos Y nuestro hotel no está lleno de café O sea, lo que me sale Le envío TikTok y viceversa Digo a Zwarin Esta dimensión Y nos recomienda más Pero a Zwarin le recomiendan cómo crecerse el pene Sobrevive Y sobre todo Cuidado por el último nivel The end Ya que no es lo que aparenta Este juego se llama The Backroom Survival Y está disponible en Roblox Yo creo que es igual al Escape The Backroom, ¿sabes? Es muy fe Hay, hay, ¿cómo se llama? Te pasé uno también Que es como nuevo Aparece de streaming Es como de zombies ¿Qué? ¿Qué se llama? A ver, Susa Mi reto Mi reto Reunir a todos tus amigos Porque este juego de Backrooms Les va a encantar ¿Qué? ¿Juego Backrooms? ¿Qué? ¿Y aunque parece un juego más de Backrooms Los detalles de cada criatura Cada ruido Y cada destillo Crean un mundo de pesadillas Hay que jugar a ese Es increíblemente Ese también Ese se ve muy pro Se ve muy así Se ve muy realista Este es muy bueno Este es muy bueno El juego se estrenará Hasta el 27 de marzo Pero ya puedes probar ¿Por qué la gente pone Hay muslos, hay like? Es 29, imbécil Ah, es verdad ¿Por qué dice Hay muslos, hay like? ¿Qué te pasa? What the fuck Ese es un comentario de Sory, ¿verdad? Ay, pocosito ¿A poco yo me llamo TV Girl? No sé ¿Cuál es tu manera de secundaria? Ven a la Santa Misa en Roblox Todos los días A partir de las 6 y 30 de la tarde Y segunda repetición A las 9 de la noche Horario peruano Con transmisión en vivo Por TikTok O sea, ya empezó Pero te cobran 10 Robux Para entrar Te cobran 10 Robux Para entrar Te cobran 10 Experiencia Ah, la mierda ¿De verdad? Sí, o sea, si no No puedes entrar a la iglesia ¿Qué mierda? Es como la vida real Sí, literalmente Pendejo, men La matemática Solo hay una manera De responderla, men Y es la correcta El resto de cosas Son pendejadas Si tribuite paréntesis Y salvo Pues estás pendejo, men No sabes matemática Pero se lo deja aquí No sabes No, es que hay dos No soy yo 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 Como hermanos compartan Un abrazo de paz Héroes mecánicos Es un juego Donde tú y tus amigos Si es que tienes Deben de trabajar juntos Para reparar Y entregar tantos coches Como sean posibles Antes de que se acabe el tiempo Se puede jugar Hasta con cuatro jugadores Localmente O en línea Este juego Te puede gustar mucho Si juegas títulos Como Overcooked Moving Out Flylet Entre otros En Héroes mecánicos Debes de cumplir Tienes funciones Como cambiar las ruedas Preparar la carrocería Del coche O recargar la batería Aquí no importa Tanto tu seguridad Puedes lanzar Las herramientas Ruedas o bombillos Para así ahorrarte Un poco más de tiempo Tendrás más de 25 niveles Para que tú Y tu equipo Lo descubran Y puedan ser mecánicos De élite Además puedes jugar Contra tus amigos En un modo carrera Hay que decirle A talán el de Bagus Vamos ahorita Va Electricity ¿Cómo se llamaba El juego? Eh A ver ¿Qué es mi? Mírala Mendejo men Mi reto Reunir a todos tus amigos Porque este juego De Bagus Un no Un no Bagus Un no Bagus Mendejo Mírala Héroes men Mendejo Level ¿Cómo ven? Ah yo lo encontré Level No Pero se alega el 27 Ah Está la demo Pero también se podrá con amigos La demo Supongo Está la demo Chat Chat la demo Será online también Bueno se me enterasó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un buen amigo Y el mejor amigo Digo Un buen amigo Sabe todas tus historias Pero un buen amigo ¿Qué es eso? Es que es un meme Que le hacen No mate No mate Ah yo soy ese Ah Ya lo sé Literal Literal Man El Aquino Yo soy ese Estabas en el grupo Y pasé una mini Y el Aquino Uy se ve bueno Esa mini Ese video Te lo va a robar Y le dije Te dije la semana pasada Para jugar Y me dijiste que no Es que es para un jugador No es para multiplayer De hecho te copiamos De hecho le mandé tu video Contra De hecho te íbamos a copiar ¿Cuál video? El de que sobrevives En un bloc y creo Ah Sí está bueno Está divertido la verdad Eh Lo subiste Sí Está bueno Pero es una mejor mini Que tú Contra Sí La verdad que sí Cambio tu La mini no son muy fuertes Es que ¿Qué tal hagas tú? Es serísimo Bueno este no sé por qué Creo que iba a tomar Una foto de micro Ya puedes probar gratis Este juego cooperativo Este juego cooperativo Este juego cooperativo Y nos desafía a alcanzar La misma Muy estresante Pero bueno Eh puedes ver mi mini A ver si te gustó Sorin ¿Qué le preguntás a Sorin? Mira esa mini Mira esa mini ¿Qué tiene? A ver a ver la mia Ahí está Ahí está No lo ves Mira Ah que está baneado Ay verdad Mira la mini Esa No sí Está buena Está buena Ahí estoy yo Salgo Salgo En su ¿Cómo se llama? En su banner La 17 Te puse en mi banner Hasta Flex sale Y ni juega con Flex Sí juego con él Está Sejo Está Sejo Y ni juega con Sejo tampoco No pues lo conocí Sejo de persona Y él le di rey de hecho Entonces ya Por eso está en tu banner No Está más Porque el rey Parece estar en mi banner ¿Quién es la chica? Ale supongo Sí Mira Si Quisiera recomendarte un juego Se llama Gravity Ni juega con ella ¿Cómo no? No Sí, sí juega Le exprime Le exprime Hijo del gracias Eh wow 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 ¿Viene? Le exprime por visitas No hay más juegos Hay que darle al background Pero es la demo Debe de haber Debe de haber Es que yo se lo mandé a él Yo se lo mandé a él Ese es el chat conmigo Todos estos tiktoks Son que o yo mandé O él mandó Ah Yo se lo mandé Ok, ok No, son racistas ¿Qué dejó de ser de pago Para estar totalmente gratis? Este era una porquería ¿No fue el de Zomis que jugamos? ¿O no? No, no, no No, no Este era otro Es una modos Con buenos gráficos Ah, claro Este sería bueno A la mierda A la mierda Uh, mira En Reminded Hay que jugarlo Conter ¿Sí? Son los videos De MrBeast El de MrBeast Ya lo subió Farfa A su canal Y está bueno Solo que está muy fácil ¿Cómo el de MrBeast? No, es que MrBeast hace videos De Minecraft, ¿no? Sí, sí Hace ocho meses Que no, pero sí Hizo de un boss Así, bien exagerado Bien piola Hay que jugar a este, man Sería muy épico, ¿eh? Beso Para que o sea Muy bueno Sería bonito Ah, mierda Mira ese bastón, ¿eh? ¿Será el nuevo martillo Capaz de destruir al guarden? Pues pongámoslo El tic de hoy Bueno, pero sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Nada, nada Eh, eh Ok, ok Bueno, cosas que se mandan ellos No pasa nada Y le da like Lo mandó él ¿Lo mandó él? ¿Yo qué? ¿Qué le voy a mandar yo? ¡Apuestas! ¡Apuestas! A ver, a ver ¿Cómo se ve? ¿Quién se lo mandó? No muestra el chat No muestra el chat Pues no, pues, pero Ese lo mandaste tú Ese lo mando No, ese Yo no lo mandaría Eso Oye, yo no mando eso Pero es que mando yo Les doy like Ve, mira Ve, like Este de Bobicraft Ese yo lo mandé Ese también ¿Cuándo mandé eso? Ese lo mandaste tú Los que yo mando Les doy like El mejor juego De la historia Ese lo mandé yo Sí Por eso no le di like Este es bueno Pero es de varios Es de varios Básicamente Uno Es como el monstruo Y los demás Tienen que escapar Es para ser un Es un maniquí Que Se llama Don Lucaway A ver, no me gusta Muchas gracias por la descripción Durante tu primer mes Bienvenido Bienvenidos a los arincitos Disfruta tu nuevo insigne Te sigo Muchas gracias Muchas gracias por la sub A la mierda ¿Para cuánto se No sale para cuánto se No De hecho Es una entidad Pero ya hay que escapar Nomás Es juego Con acceso anticipado Que no se muere, weón Uno puede ser Uno puede ser El impostor Pero luego no sé Si la guía También puede ser Oye, Conte Le ganaste 1500 dólares ¿No? Eh, bueno Hizo un trato con Sprint Desde el principio De que No íbamos a repartir el dinero Y el hijo de puta Bajó A cuarto ¿Y cuánto vas a ver? ¿Por la mitad? Quedamos en la mitad A la mierda Se te fue un montón A mí también los tacos Conte, no sé si Y tú Pero ¿Te vendo mi carro? Dale, no le digas eso Que ya tiene plata ¿Por qué? En este multijugador Somos una dora Bueno, yo creo que Lo bajó con mi novia Entonces La semana La semana santa En Roblox O sea, se lo manda aquí Y se lo bajó con mi novia Ya sé Nuevo juego Para que vean No, también También juega contra La semana ¿Por qué me mandas esto? ¿Recomendaciones para pareja? Porque son buenos juegos Mira los juegos Son foscooperativos Ese no sé Ese Puedo saber curiosón Ese no Es que hay más Hay más Avanza, avanza Ah, no Ah, no creo que solo es ese No creo, eh A veces veo el tiktok Un segundo Y ya, eh También te digo Oye, pero se ve bueno Tipo, es como De día y de noche Se ve muy chill Se ve muy chill Yo ojalá probar ese Ese se ve bueno Ya a mí no me gustó Ya está muy tranqui Ah, ese Ese jueguito Ah, ese sí Pero es de uno nomás Es de uno Es una idea de video, pues Mira, mira, mira Hola Ese se ve bueno Porque es blanco y negro Y se ve dibujado Oye, ese se ve interesante Y el otro un pequeño ciervo A pesar de la naturaleza Del depredador y presa Cada personaje posee habilidades Únicas Apuntan, apuntan No me vas apuntando, bro Pues, ahí te lo puedo sentir Estéticamente es asombroso Sin embargo, debo mencionar Que no todo es perfecto El juego presenta Algunos problemas menores Con los controles y la cámara Que pueden ser un poco molestos A pesar de estos inconvenientes Blanco ofrece una experiencia emotiva Y de corta duración Ideal para jugar en pareja ¿A quién vas a etiquetar? Ah, es corto En PC, en PlayStation Switch Ah, no, no es de No hay en PC No es de PC Pero tienen Switch los dos Sí, los Switch Pero, pues, cuesta más caro En Nintendo Switch Ah, sí 1500 le va a costar Bueno, 75 dólares La verdad El mejor juego de Hello Kitty Ah, caray Ese se ve buenardo, weón Pero es solo para Es solo para He probado este simulador de vida Y realmente lo disfruté Para iOS Se ve buenísimo O sea, es para Sí, mira, mira Es de Apple Es un juego sumamente sencillo Pero que de verdad Sabe aprovechar la legendaria Y pedejero Kiri Para ofrecerte una experiencia Muy divertida Tras un curioso accidente de avión Es que es como un animal Debes ayudar a Kiri y sus amigos A reconstruir una isla desierta Y convertirla en el mejor Complejo turístico de la zona Vaya, al final del día Es la historia típica Al estilo diario Eso lo pasé porque lo quería jugar Para un video Se ve muy lindo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un mapa para probar Se ve bueno, se ve bueno Hay uno del tema Ah, sí, lo pasé Llegó a Fortnite Tú y tus amigos Eligirán un planeta Por medio de votación Para ir y juntar recursos Y pagar la cuota del patrón A chambearle Tomás cuidado Que hay monstruos Trampas Con el dinero que consigues Puedes comprar objetos Que te puedan ayudar En tus viajes Lo puedes jugar En tercera o primera persona De igual manera Los gráficos son fieles al juego El mapa se llama Little Business Aquí les dejo el código Pues se ve bueno ese ¿Sabías que en Roblox Existe un juego de terror Bastante crudo Que fue inspirado En tu historia real? Guarda este video Para jugarlo con tres amigos Ese es muy duro Este juego se llama Midnight Cleaners Encarnarás la historia De un trabajador En una lavandería Durante el turno de la noche Está basado en una historia real Ese es muy duro Ese es muy duro Ese es muy duro Pues conforme avance la noche Te darás cuenta De que la policía Está investigando Ciertas desapariciones De personas A manos de un sujeto extraño Por alguna razón Todos los clientes Son raros a su forma Incluso no se advierten De lo que está pasando En el pueblo Ten cuidado Porque este asesino Se te aparecerá Cuando menos te lo esperes En las ventanas En el estacionamiento Es de tres Dicen Es de tres Vienen a lavar su ropa Aún con las heridas Hechas por ese sujeto Es rarísimo de ver Y seguro te llevarás Varios sustos Es un juego Bastante extraño Y pues nada Sígueme para más juegos Malditos de Roblox Está morido No se ve mal Pero dicen que es muy corto Este lo mandé Porque este era Donde estamos No nos lo accedí Un juego de terror Cooperativo Escape together Mira, muy positivas Las reseñas La música Está Está en Steam Dice que salió el 13 de A ver, Chad ¿Qué tal está ese? The skate together Este, porque el otro De Backroom No me convenció ¿Es gratis? No, no, está gratis A ver, ¿qué le dicen? No, me salió Si bien no cuesta 50 pesos Ah, mira, está barato Está a dos dólares De uno a tres jugadores Ese es nomás Oh Qué loco 154 Juego con acceso anticipado Reseñas muy positivas 800 Muy positivas Y 200 Bueno, 120 ¿Ah, what? Pues casi mil Muy positivas Mira, tenemos dos opciones Tenemos ese de tres Que es el de Roblox Y ese Hay un tipo acá Que se llama DJ Lu Lu Yang Que puso Reseña Mala Y dijo Una reverenda poronga Dice Le creemos Eh, pero ustedes Dijeron de los renos Ahí me llamó Te decía Los renos Oye, pero la mayoría Son positivas Le diría jugar Hay que jugar El de los renos Y este Pero primero este Que es de tres Pues Ok La mayoría son buenos ¿El de Roblox no? ¿El de Roblox no? Pues hay que ver Cuánto dura este